vamos a preparar el desayuno el desayuno del sábado por la mañana mirad el desayuno de esta mañana consiste en dieta dogfight ellos comen comida natural 100% este es de buey y este es de pavo luego también les voy a poner un huevo a cada uno les voy a poner col y calabaza y calabacín y un poquito de aceite de coco que el aceite de coco es muy espeso pero yo lo que hago es poner un poquito en un vaso calentarlo y así luego lo he hecho sin poquito les encanta tiene muchísimas propiedades para la buena salud y es buenísimo para ellos así que vamos a calentar primero la comida es un plástico especial que se puede calentar perfectamente en el microondas ah no te gusta te gusta lo que te voy a preparar rico rico tengas una salud de hierro que ponga más grande y más fuerte y tú también a ti qué te pasa 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 comida natural la bolsita que estoy calentando es comida natural 100% y ya dentro está la carne la fruta la verdura todo lo necesario que requiere un perro para tener una buena alimentación lo que pasa yo siempre les pongo algo extra y se lo comen con más entusiasmo pero está calentita vamos a hacer voy para la para ganar voy para ganar mirad mi pavo para ti vale ser me gusta me gusta el pavo calentito tiene un aroma que no veas también aquí hay un ingrediente que son huesos carcasa que lo trituran y lo ponen aquí dentro entonces no no es para humanos la verdad es para perretes para perretes porque trituran un poquito de hueso al calcio para ellos que les va súper bien way hay gente que lo pone entero con la casca de todo pero yo he visto que cuando les pongo con la casca de todo en sus heces en sus caquitas expulsan directamente la cáscara con lo cual no la digieren bien entonces yo bajo mi punto de vista nunca les pongo la cáscara porque no la digieren pero bueno que es buenísimo como va a ver si madre mía vamos a calentar el aceite de coco vamos a ponernos un poquito de esto hoy sí 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 madre mía qué pinta que tiene nuestra comida madre de dios madre de dios madre de dios madre de dios esto rico no lo siguiente guau 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 estupendo bueno pues aquí lo tenéis su dieta dogfight con un poquito de coliflor y le he puesto calabacín un huevo y aceite de coco que les da de maravilla lo único que hay que hacer es que ahora se lo coman así que acompañarme no 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 imaginaos cómo se lo van a comer venga ahora madre mía madre mía bueno pues esto es un buen desayuno para mis perros canecorzos y espero que os guste el vídeo y que lo disfrutéis como lo disfrutan ellos mirad como comen el vídeo y que para mantener estos cuerpos hay que trabajar mucho las cantidades que ellos toman al día el 1300 y ella 1200 es que Anad es mucho más tranquila comiendo es una princesa y el sed nunca toca el cuenco de la Anad aunque él haya terminado respeta absolutamente el plato de cada uno aquí no hay riñas ni gruñidos ni nada todo es respeto y educación ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno por Dios! y él remata el plato para que esté impecable pero cuando yo se lo digo ya está fuerte para ladrar para ladrar ¿Qué pasa pequeña? ¿Qué? Si ya los han limpiado del todo pues mirad el resultado de su comida si les gusta no les gusta ¡Increíble! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo ¡Hasta luego!